Y podemos ver a la chica del verano en Villa Carlos Paz. Si las cámaras se bancan la belleza. Aquí estamos. Exactamente. Muy buen día chicos. Hola. ¿Cómo están? No solamente me robé el premio, sino me robé a la chica el verano. Epa, mirá que vas a tener problemas serios. Cuidado Fernández Lluvé. Un minuto nomás. Ah, un minuto. Aquí está Lourdes Sánchez. Hola Lourdes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, belleza? Hola, Gabi, hola. ¿Cómo están? Todo bien, por suerte. ¿Cómo estás viviendo este momento en donde fuiste consagrada la chica del verano? Ah, yo feliz. Era un premio que lo requería. Hice de todo. Un montón de campaña por Twitter. Campaña solidaria. Así que la verdad estoy re contenta de haberme quedado con el título de la chica del verano. Muy lindo por las campañas solidarias. Acá me piden por favor una vuelta para la cámara si es posible porque te viniste infartante para el móvil. Sí, se viene una vueltita que van a sorprender a todos. Ahí nos corren las cámaras para que la puedan ver, visualizar aquí de fila Lourdes Sánchez. Mirá cómo se merecía la chica del verano. Si eso no es una chica, eso no es un verano. Espectacular, Lourdes. ¿Qué te dice la gente allí en Villa Carlos Paz, Lourdes? Ahí vi el retorno nuevamente. Sí, ¿qué te dice la chica, la gente aquí en Villa Carlos Paz? Y ayer hubo mucha gente en el teatro y la verdad que todos me felicitaban. También mis compañeros, Pedro, en la oportunidad que tenían decían, bueno, y Lourdes la chica del verano. Así que es todo. Pedro Alfonso fue el galán del verano, ¿no? El galán del verano. Muy bien, se repartieron las bellezas. Quedó todo en Casa Fantasma. Bueno, ¿y cómo está disfrutando de Casa Fantasma? Y estamos muy felices, no lo podemos creer, de haber estrenado y ya el otro día haber puesto doble función a sala llena todas las noches. Así que estamos muy contentos. Es una comedia que no parás de reírte, con muchas figuras. Está Emilio Dizzi, que es un placer para mí trabajar con alguien tan curioso. Sí, y nos llevamos todos muy bien, la pasamos genial y bueno, estamos en un éxito. Es un éxito y ya lo han dicho todos tus compañeros también. Vamos a mandarte un beso enorme, Lourdes, seguir disfrutando de este gran título y éxitos, ¿eh? Toda esta temporada. Ahí está, mirá. Por favor que te devuelvo el premio, ¿eh? Te lo muestro. Sí, ahí está. Chau, chicos.